Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico y hoy día vamos a hablar de el abdomen marcado, el six pack, la lipo hd, como podemos vernos como que estamos mil horas en el gimnasio pero estamos solo dos horas en el cirujano, vamos a ver eso. Tanto en varones como en mujeres es bonito un abdomen marcado, musculoso, que parezca que estamos muchas horas en el gimnasio y que tenemos una vida activa y de deporte, no solamente nos da una sensación de fortaleza física, juventud y vida sana, que ese es el ideal occidental de belleza masculina o femenina. Sin embargo, nuestra vida es sedentaria, no tenemos tiempo para ir al gimnasio, vivimos para trabajar y no tenemos tiempo para poder lograr esto y no podemos comer alimentación sana porque paramos en la calle, comemos en restaurantes y todo se nos hace un mundo. Entonces nos acercamos al cirujano y le decimos, doctor haga el milagro. Sin embargo, no es un milagro, no hay milagros que hacer, pero sí hay modos que el cirujano le puede ayudar a que ese abdomen tenga esa apariencia musculosa. Y el cirujano le va a decir qué puede hacer y qué no puede hacer para mejorar ese abdomen para que se vea muy marcado en varones y marcado en chicas. Es la lipo HD u otros dicen la lipo 4K o le dicen la lipo de extra definición o de alta definición. Son nombres para lo mismo. ¿Qué hacemos los cirujanos? Primero hay que pensar que el cuerpo masculino y femenino son distintos. En ambos casos hacemos una liposucción discriminadora, podemos decir, porque discriminamos de dónde vamos a sacar más grasa y dónde menos grasa. Lo que hacemos no es marcar los músculos porque en realidad al músculo no le estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo es sacar la grasa en unas zonas más que en otras para dar esa apariencia musculosa del abdomen. Generalmente se marcan los músculos rectos, o sea, se hace una línea que digamos está del ombligo hacia la línea media del cuerpo y hay otras dos líneas que marcan los rectos abdominales. Eso marcamos en hombres y en mujeres. Y en hombres sí marcamos de todas maneras el six pack porque se ve más musculoso y se ve mejor en varones. En mujeres nos quedamos con las líneas verticales porque el abdomen femenino muy musculoso también se nota, no se nota natural. Aunque hay chicas que si lo piden y si lo piden, el cirujano lo puede hacer. ¿Cómo se hace esto? Se hace con una lipo convencional. Se puede hacer una lipo con láser para darle una mayor definición o una lipo con baser también para darle una definición un poco mayor. Depende de la tecnología que usa su cirujano. Puede ser convencional, puede ser láser, puede ser baser. Eso en realidad la tecnología ayuda, pero lo que define el tratamiento es la mano de su cirujano. Tratamos de no hacer mayores vías de entrada para las cándulas que en una cirugía convencional, en una lipoescultura convencional. Sin embargo, si van a ver, cuando ustedes se operan, que hay un poquito más de huellas de la cirugía. Generalmente en la zona baja del abdomen, a la altura del pubis, hacemos tres agujeros. En una lipoescultura convencional hacemos solo dos. En este caso hacemos tres para poder marcar esas líneas verticales que van a definir su abdomen. En varones entramos por la zona de la areola para no dejar huellas y en mujeres por la zona del pliegue inframamario, o sea donde caen los senos para hacerle otros dos agujeritos de medio centímetro para poder por ahí hacer la parte de lipoescultura. Al contrario de la lipoescultura convencional que dura más o menos dos horas, en estos, como es un poco de mayor detalle, debe durar dos horas y media o tres horas. Marcamos el abdomen, todas estas zonas musculares, y si es necesario nos ayudamos con tecnología, porque a veces el abdomen, la piel, está un poco flácida y podemos usar tecnologías de tensado de piel, como el Renuvium, que tiene sus atingencias, o como el Body Tide, que también hay que saberlo cómo se utiliza. Eso hace que se marque más el abdomen, que quede más tensa la piel y que no haya cicatrices. Y aquí la pregunta es si se puede hacer un marcado abdominal en un paciente que le sobra mucha piel. Sí se puede hacer, y en ese caso ya sería una abdominoplastía HD, que es parecido, pero se corta el exceso de piel y se marcan los músculos también, en este caso que sea necesario cortar la piel. ¿Cómo se marcan los cocos? Muchos cirujanos no hacen para una liposcultura convencional, pero también entramos por el ombligo para tener espacio para poder hacer marcar los cocos, y a veces se marca unos pequeños agujeros a los lados del abdomen para conseguir esta forma de, acá en el Perú le decimos cocos, o los abultamientos que marcan los músculos del abdomen. Es una cirugía que demora un poquito más. Algunos cirujanos le van a poner después de la operación una especie de gazas o de marcas o de apósitos que le definan presionando estas zonas donde se ha realizado el marcado. Eso están unos días ahí, a veces dependiendo del esquema de su cirujano, 24, 48 o 72 horas, y después se retiran. Después de la operación, como para cualquier liposcultura, va a necesitar usted el drenaje linfático, que puede ser a máquina o a mano, dependiendo del esquema de su cirujano, que le va a ayudar a desinflamar la zona. ¿Y cuándo usted va a ver el resultado definitivo? El resultado definitivo demora un poco, va a verlo al mes e inclusive después del mes todavía va a haber inflamación. Sin embargo, después de la cirugía, usted va a ver ya un resultado parcial porque se nota el marcado inmediatamente después de la cirugía. Hay algunas modificaciones a este tipo de cirugías, como es la lipotransferencia a la zona muscular. Se puede hacer, sumado a este marcado de la grasa, se puede hacer lipotransferencia hacia los músculos del abdomen y eso va a hacer que se le marque más los músculos. No solamente se va a moderar la grasa, sino se va a hacer que se dilaten o que se abulten los músculos del abdomen y eso queda un poco mejor, le va a ayudar a que se vean más estos músculos del abdomen y pregúntele a su cirujano si hace esta técnica. Entonces, ¿se pueden marcar los músculos del abdomen con la cirugía? Sí. ¿Equivale al ejercicio? No. Acuérdense que no estamos trabajando en los músculos, estamos trabajando en la grasa y modelándola. Trate de no subir mucho. Esa es la otra pregunta. Trate de no subir mucho de peso. Si sube más de 5 kilos, más de 4 kilos, no se va a ver bien esta cirugía. Trate de mantener su peso. Y tampoco es una cirugía para personas que están muy gorditas porque no va a quedar bien tampoco. Es una cirugía de definición para gorditos y no gordotes. Acuérdense de eso. Se despide de ustedes, su amigo el Dr. Alberto Calvo Quirón, cirujano plástico. ¡Suscríbete al canal!